Hola que tal mis amores, como están? Yo soy Nelu y en el día de hoy quiero darles nuevamente la bienvenida a mi canal vamos a estar realizando un hermoso organizador de esmaltes como este que están viendo aquí, así que quédense a ver este video Pámenle un esquichot para ver los materiales que utilizaremos, de igual forma todos estarán en la cajita de descripción como leyeron vamos a estar utilizando un marco reciclado, en este caso yo estoy utilizando este que era un cuadro viejo que se dañó aquí en mi casa pero el marco quedó intacto y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la lámina de laminado valga la redundancia y vamos a tomar la forma de nuestro cuadro, en este caso el mío es ovalado y lo vamos a recortar las tablitas ya también las tenía cortadas así que fue mucho más fácil hacer este organizador lo único que tuve que hacer fue amoldar un poco las tablas a la figura ovalada de mi organizador pero si ustedes tienen un marco cuadrado se les va a ser mucho más fácil hacer este organizador con un taladro vamos a hacer unos pequeños huequitos en nuestro laminado para poder introducir ahí los tornillos y antes de hacer todos estos huequitos vamos a tomar las medidas de nuestras tablitas sobre el laminado y así mismo también vamos a tomar la medida de la distancia que queremos que queden ubicados los esmaltes coloque un vídeo encima del otro para que el vídeo no se hiciera tan extenso pero ustedes aquí gráficamente pueden ver exactamente todo lo que les estoy explicando luego de esto vamos a tomar nuestra pintura en aerosol yo tengo esta pistola pero no necesariamente tienen que tener esta herramienta pueden comprar un aerosol blanco, rosado, del color que ustedes prefieran o simplemente con una brochita pueden pintar todas las tablitas y así mismo el marco ahora luego de dejar secar por 24 horas mi marco para que quedara completamente seco y lo mismo las tablas vamos a proceder a armarlo yo voy a estar utilizando unos guantes porque no quiero que se me vaya a manchar el marco ni las tablitas porque son de color blanco y cuando estaba armando me di cuenta que los huequitos me quedaron un poco pequeñitos así que utilicé nuevamente el taladro con una broca un poquito más grandecita a la medida de los tornillos para que los tornillos entraran con mejor facilidad a la hora de armarlos luego de hecho esto lo que voy a hacer es proceder a armarlos metiendo cada tornillo por los oricios que hice con anterioridad sobre el marco este marco que yo tengo es de un material como plástico por ejemplo me tocó utilizar el taladro pero si ustedes lo ven en madera creo que con unas puntillas y un martillo se les es más fácil hacerlo voy a atornillar todas las piezas y como les dije yo lo hice a la medida de mis esmaltes ustedes pueden hacerlo un poco la distancia un poco más larga o un poco más angosta un poco más ancha o un poco más corta como sea de su preferencia este es un video que quería mostrarles porque fue una idea que se me ocurrió como les dije de un cuadro que desecharon aquí en mi casa y me pareció que el marco estaba muy bonito para botarlo pero ustedes pueden copiarse la idea si de pronto se les daña algún cuadro en su casa o de lo contrario lo pueden hacer con algunas tablitas que son fáciles de conseguir en algunas carpinterías las botan o las regalan en otras carpinterías las venden pero a muy bajo precio así que es una super idea para tener tus esmaltes super organizados y que no se te hagan regueros como yo solía tenerlos que hasta a veces se me partían por tenerlos desordenados en cualquier lugar entonces vamos a ir armando tablita por tablita yo voy a ir abriendo cada orificio porque los tornillos están un poquito más grandes de los orificios que había hecho principalmente y luego de haber abierto todos los orificios voy a atornillar cada tablita sobre el marco de mi organizador la verdad es que esta idea me encantó quedó súper bonito no pensé que fuera a quedar tan bonito pero miren qué lindo quedó a veces podemos darle un segundo uso a las cosas y creemos que no miren qué lindo va quedando y luego ya de haber colocado todas mis tablitas lo que voy a hacer es que le voy a colocar la lámina o el laminado este material también yo lo tenía ya aquí en casa de un trabajo que había hecho con anterioridad y me sobró pero si ustedes no tienen este material que es muy económico también en las tiendas de carpinteros lo pueden conseguir a muy bajo costo pero si de pronto no tienen la facilidad pueden también tomar un cartón duro o simplemente pueden usar también MDF, madera yo lo hice también en este material más que todo porque como mi marco era ovalado debía hacer como que una forma circular como ustedes están viendo aquí y lo que hice fue que corté varias laminitas del mismo ancho y como es una lámina bastante flexible lo que hice fue apoyarlo con unos tornillos y luego doblarlo y unirlos en cada extremo es una idea súper fácil te entretienes aparte de que te entretienes organizas ahorras y le das un segundo uso a esas cosas que pensabas que ya no servían aquí al final para tener más seguridad lo que voy a hacer es que voy a abrir dos orificios para atornillar las puntitas o lograntes de la laminita con unos tornillitos y luego de esto voy a tomar otro tornillo y un pedacito de cuerda que es con lo que voy a colgar mi marco en un clavo a la pared obviamente el clavo que voy a utilizar a la pared va a ser un clavo bastante largo por la distancia o por el ancho que tiene mi organizador pero con esto lo voy a colgar sé que es un poco antiestético está pitito igual esto de la parte de atrás y no se va a ver cuando yo lo cuelgue así que después de haberla hecho un nudito lo que voy a hacer es que voy a proteger a presionar un poco más con un tornillo y listo es así como queda nuestro organizador súper bonito súper fácil yo le coloqué estas lucecitas de navidad si ustedes tienen un poco más de dinero pueden comprar algunas luces led y colocarles en el borde de cada tablita de cada escala o si quieren también pueden utilizar estas lucecitas que se ven muy bonitas espero que les haya gustado no olviden regalarme su like compartir y nos vemos en un próximo video bye bye